¿Qué es la institución de la institución? Como familia, como alumnos, como docentes, como auxiliares. Así que bueno, quedan desde ya todos invitados. Lo que queremos hacer una salvedad es que en principio el acto estaba organizado para realizarse en las instalaciones del Instituto San Luis Gonzaga de la Avenida Villamayor y se ha modificado el lugar al Salón de Actos Municipal de la calle Villamayor al 250. Así que el acto va a ser el día 31 de octubre, o sea este viernes, a las 19 horas, pero con este cambio de lugar que es en el Salón de Actos Municipal. Así que también toda aquella persona que haya recibido la invitación y no se haya enterado, quizá que por este medio pueda, de todas maneras, en todo lo que tenga que ver en el ámbito educativo, desde la jefatura distrital, va a salir la comunicación de esta rectificación del lugar. Vero, ¿qué se puede saber del acto? ¿Qué están preparando? ¿Lo que no sea sorpresa por lo menos? Bueno, nosotros desde ya que tenemos convocados, bueno, a quienes han sido las primeras autoridades, o sea, quienes han estado en la creación de esta institución que tiene ya 25 años dentro de la comunidad, que, bueno, su director, su primer secretario, sus primeros docentes, algunos de sus primeros alumnos que hoy ya son todos padres, incluso de nuestros alumnos, profesores que son hoy de nuestra institución, a la familia de Fernando Rizzo, que es de quien nosotros portamos el nombre, bueno, desde ya el gobierno municipal, toda la gestión educativa distrital, regional, provincial, que todos están participados, y bueno, desde ya que esperamos la concurrencia, la concurrencia de nuestros alumnos, el tema de nosotros también es que varias de nuestras disciplinas concretan en regiones, digamos, en los aledaños del centro, como Hornos, Lozano, Villars, Plomer, que, bueno, si bien sabemos que quieren participar, bueno, con esto de las inclepencias del tiempo, que esperemos mejoren, no sabemos si todos lo van a poder hacer, convengamos que también es un horario que está fuera del horario escolar, así que, pero bueno, esperamos a nuestros alumnos, y hemos participado a la mayoría de nuestros exalumnos, exdocentes, y bueno, y en el carácter, aunque sea de comunidad, ¿no es cierto?, como parte de la comunidad de General Las Heras, que puedan asistir porque es algo de todos. Y bueno, eso sería en términos generales, homenajear, bueno, a personas destacadas dentro de la institución, ya sea directivos docentes o exalumnos, por distintos méritos, bueno, compartir con el pueblo, ¿no es cierto?, todo esto que nosotros hacemos a diario, que bueno, ahora lo vamos a celebrar por estos 25 años de la institución.